Los destinos turísticos necesitan personas como tú, dinámicas, espontáneas, alegres, inteligentes y propositivas para generar servicios y productos turísticos propios, originales y confiables, que atraigan más visitantes y ofrezcan una mejor calidad de vida para todos. Estudiar la licenciatura en turismo pone en tus manos las herramientas para lograrlo y así desempeñarte en el sector público, privado y educativo. Ven y forma parte de nuestra familia. ¡Sé Turismo Guas!